Randy Orton, nuevo campeón indiscutible de WWE, aquí analizaremos la posible consagración de la víbora, así que te invito a que te quedes al final y antes de empezar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, si bien SmackDown, camino a clase de Castle, definitivamente Randy Orton ha quedado con una espina clavada luego de haber perdido su gran oportunidad de ser rey del ring hace poco nada más pues muchos se preguntan ahora, ¿cuál será su siguiente objetivo? ¿seguirá teniendo una rivalidad frente al linaje, solo se coge compañía? ¿se unirá a Kevin Owens para hacer equipos de Zafia, a Thierry y a Grayson Waller? ¿o realmente tendrá un objetivo claro como ser nuevo campeón indiscutible y enfrentar a su buen amigo Cody Rose? hay muchas preguntas sueltas, pero creo que lo más claro podría ser ir a SummerSlam para tumbarse a la pesadilla americana que es lo que todo va a indicar ahora, hay que recordar que lo que se dio hace poquito nada más fue una espina que va a quedar muy clavada perdió frente a Gunther esto sucedió justamente en el Rey y la Rey en el ring 2024 en Arabia cara a cara, Gunther y Randy Orton se enfrentaban en la final, increíble fue un combate demasiado físico creo que fue más físico que técnico la verdad porque Gunther es un tipo que técnica tiene pero su físico es lo que ha alardeado mucho en esos últimos meses hasta puedo decir años, de verdad es muy sólido en cada combate que da Gunther eso sí, con Randy nos dieron un combatazo como les digo, me hizo gustado que sea más ágil no fue lento, fue más luchado que entretenido si lo puedo llamar de esta forma pero obviamente Gunther aprovechó uno el malestar que tenía en la rodilla izquierda de Randy Orton se notaba claramente una cierta debilidad Randy lo liquidó con un RKO no lo pudo cubrir bien aprovechó bien esto Gunther para cubrir de una forma polémica a Randy Orton la cuenta llegó a 3 y Gunther derrotó a Randy Orton y se consideró como Rey de Ring ahora pues Randy con esta espina clavada en su pecho ahora tendría que tomar decisiones ¿será que pedirá revancha frente a Gunther? porque Triple H ya ve este video polémico ahora vamos a ver qué pasa ahí el punto con Randy es que la gente soñaba, anhelaba creía de que Randy podría enfrentarse a Cody Rose en Summer Slam el show más importante del verano obviamente era lógico porque pues recuerdo mucho de que Randy fue parte importante cuando Cody alzó el campeonato porque cuando ganó Cody el campeonato en WrestleMania estuvo por ahí varios luchadores alzándolo, cargándolo en brazos eso creo que todos lo recordamos ahora vamos a ver cómo Randy podría prepararse para este tipo de combate que todavía falta mucho es en agosto estamos todavía en mayo a fines de mayo y cualquier cosa puede pasar esperemos que siga manteniendo ese nivel porque físicamente Randy se encuentra demasiado bien ¿qué crees tú? ¿será que Randy se enfocará netamente en este campeonato? ¿e irá con todo por la PC americana Cody Rose? déjate un comentario por favor ahí y si te gustó el video déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE y dallín a la gente que se entiende y si te gustó el video es déjate un comentario en el agua y yo le hago